¡Y vivamos con Capilón! ¡Vamos! ¡Y vivamos con Capilón! ¡Vamos! 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 que te quiera y tú me dejes que yo te quiero, si tú me dejes no me interesa el cifro, sabes que tengo un poquitito de sentimiento, pero no lloro, pero no lloro de mi alentazo, nada consigo si tú me miras que estoy llorando, si tú me quieres yo con quererte soy muy feliz. Mis amigos me gusten tal que ya te deje, que no seas tonta, que no me quieres, y yo les digo que no necesito que me lo digan, aunque me quiera que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, que te dejo, que te dejo lo que no es de toda la vida, porque así lloro y sufro todos los días, porque hasta que digas que yo te deje, será ese día. Mis amigos te aconsejan que ya te deje, que no seas tonta, que no me quieres, y yo les digo que no necesito que me lo digan, aunque te quiera que el mundo ruede. Por los caminos de la vida te perdí, por los caminos de la vida te perdí, por los caminos mirando sin saber, sin querer te fui a perder, con lo mucho que sufrí, por los caminos de la vida voy cantando, por los caminos de la vida soy feliz, por los caminos de la vida me perdí, por los caminos de la vida me perdí, y que no puedo decidir. Y volverás a donde tú me has dejado, y llorar por haberme abandonado, y sentirás que la vida se te acaba, y así verás, que sin mí no vale sin nada, que sin mí no vale sin nada. Por los caminos de la vida te perdí, por los caminos de la vida te perdí, por los caminos mirando sin saber, sin querer te fui a perder, con lo mucho que sufrí, por los caminos de la vida te perdí, por los caminos de la vida me perdí, por los caminos de la vida me perdí, y llorar por los caminos de la vida me perdí, por los caminos de la vida me perdí, por los caminos de la vida me perdí, y volverás a donde tú me has dejado, y llorar por haberme abandonado, y sentirás que la vida se te acaba, y así verás, que sin mí no vale sin nada. Que sin mí no vale sin nada. ¡Oh, que sin nada! ¡Oh, que sin nada! ¡Ah, eh! Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya llegó, ya llegó Ya llegó la orquesta con mi cor Y llegó, llegó la capital Ya llegó la orquesta con mi cor Te va a la palma y San Nicolás Ya llegó la orquesta con mi cor Y bailar con la voz me gusta más Ya llegó la orquesta con mi cor Tengo un buen amigo que me ha consumido Dime todos bailes o te dice mi cor Ese bailador de gran corazón Ese enamorado pero de un montón ¿Qué le digo si la miro cuando a mí lo pasan? Mi corazón se estremece Y empiezo a tanto a voltear De todas las que yo miro Hay una que quiero más Solera del moñito rojo El mañito rojo El mañito rojo quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Ella que eres bailadora De la copia señora Venite que me adora Pero aprenda no se baila Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Fierta bailar el mariachi, bailar el mariachi loco Y al menear su amén Y al menear su cadera Su rienda de talerak Y yo soy el Big Milly Power, y aunque no soy muy encantado, Ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dices tú, ay mamita, y yo soy el pimpinipao, y aunque no soy muy cariño, ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dices tú, ay mamita, y me dicen la guayaba, pero pimpinipao, y que me dicen la guayaba, pero pimpinipao, y que me siguen las mujeres, pero pimpinipao, yo soy el hombre que ella quiere, pero pimpinipao, eso, viene mi amor, mi amor prohibido. No, 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 no. No, 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 no Dice la gris La sola salida ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Que te dijiste Dice quererme tanto Tus palabras El tiempo se la llevó La sola La quedo yo Humillando No confiar en tu trampa Me acabé Como no es una trampa Una trampa maldita Una trampa que por tu amor Acaba con mi vida Como no es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está Acabando con mi corazón Eres fiel morena Tanto de pasión y arena Eres fiel morena Dueño de mi primavera Eres fiel morena Playa son mi palera Eres fiel morena Llevando las estrellas Son tus besos Lo que fruta que me apriaga Que se llevan mis trisetas Y devuelvo al fin la calma Eres un sueño De amor sobre mi aguada De mis noches de nostalgia De mis sueños Y esperanza Conectarme con Dios Y pedirle a su molde Tal vez Él me preste el pincel Y te logro clonar Con otras condiciones Y así tendremos amores 15,500 noches ¡Venga! ¡Se baila el maradito! 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 Tal vez Él me preste el pincel Y te logro clonar Con otras condiciones ¡Vamos a bailar! ¡Baila! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, no! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!